Volvió la pata Oye Soy Paul Suéltate el perro Como Simplemente soy rap A mi no me van a engañar Mi líricas no van a callar Directo de las bombas Siente la bomba que te deja mi esguar Soy rap A mi no me van a engañar Mi líricas no van a callar Directo de las bombas Siente la bomba que te deja mi esguar Unidos a la calle donde vive mi bro Donde la realidad cambia cuando se oculta el sol La noche es fría compañera del blog Donde cargolás sobreviven del extra shock Dicen que se habla de la calle De la calle no es Entonces no te hablo más De la calle esa es Mal enfocado Solo sabe descalificar Y las críticas son críticas Si saben criticar We are hip hop Sucio si suena mi callejón Con sabor a calle, lágrimas, sangre y sudor Ahora metido en mi habitación Día atrapado de creación Hip hop Como día de escape lo entiendo No Año enganchado a la misma pasión You know No puedo evitar hacerla Pásame el micrófono que voy a soltarla Lírica de amanecí a esa con insomnio Enfrío bovito párrafo para mi entorno Delincuente del vivio Sin piedad, sin asombro Revolución constante, musical pa' los sordos Digo la lírica cabrona Pa' borrarle el pelo Con esa tusa maricona Barremos el suelo Están ladrando mucho Que suena el vuelo Yo solo veo unos pollueros con la cena Y yo Despaílate, quitamos el pelo Miraron los pesados, pesados Ropé tu cuello Quedarán como camellos Después de escuchar al cera La verdad que me es cuarta La verdad que me es cuarta La verdad que me es cuarta Oye Llegó el pesado Malhumorao El que toma el micrófono Y los deja callao Vaso y rosao Agüeonao Hablan mucho del guero Y no los veo ni un lao Alucinan y su rap es morao Jura que la hacen con coros de afeminado A su evento solo llegan pokémones peinados De guerra estáis hablando Donji y culiao Querían que dejara el rap Que me pusiera a trabajar Le pedían a los santos que pudiera maturar Me piden ser responsable Que mantenga a la familia Me caguen sus padres como a la mafia en Sicilia Ya no tengo caso Soy un fucking germen No descansen De los pies hasta los dientes Déjenme tranquilo en las calles como indigente Conmigo no tiene futuro Vela La vente No entrarán a mi barrio Si tienes actitud de sicario Y si van difamándolo Será mejor que te encomiendes a tus santos No entrarán a mi barrio Si tienes actitud de sicario Y si van difamándolo Será mejor que te encomiendes a tus santos Bendición y odio El pan de cada día Gente te bendice y te maldice que la brilla Nada está bien Todo está mal Hipocresía Bendición y odio El pan de cada día Gente te bendice y te maldice que la brilla Nada está bien Todo está mal Hipocresía Bendición y odio El pan de cada día Gente te bendice y te maldice que la brilla Nada está bien Todo está mal Hipocresía Bendición y amistad Te pido perdón vieja Por mi actitud pendeja Por no saber actuar Casi caigo entre las rejas I love mama I'm sorry por los dramas Pero no voy a dejar Que me cortes la trama Dicho llorar Por mi mala conducta Te ofusca saber que la muerte No me asusta Tú tranquila Ya me diste lo que me gusta Esa sonrisa tan hermosa Que solo me ilustra Verte cantar Para mi rebeldía Pido que seas feliz Día tras día Gracias mami Gracias por darme la vida Me dijiste que luchara Porque la vida era mía El 9 de junio del 85 Fue el nacimiento del primer hijo de un matrimonio contento Pasó el tiempo y todo se tornó violento Muriendo el amor y el arrepentimiento Con lágrimas de sal Se marchitó la flor Dando paso al temor y a la desilusión Nacieron hijos más y más Todo empeoró Junto a golpes, maltratos y desesperación En el 97 Cambió el panorama El matrimonio se separa Y se cortaron las ramas Nada de eso sucedió El pánico entró Casi matando A uno de los dos Yo no entendía Que diablos pasaba Solo era un niño Sin saber yo nada Con tan solo 12 años Se me cortaron la ala Con un pestañeo Si lo que era el drama Un padre preso Y una madre hospitalizada Me refugia en mis planas Pa' expresar mis penas Y al pasar del tiempo Conocí unos panas Como un lento y rabia Se hace forma de flama Cuando vejo el micrófono Hoy es uno de esos días Donde el corazón se paraliza Mi reflejo del espejo No me rega la sonrisa Dispara tristeza Man salviro me avisa Melancolía La vestimenta de todos los días Pienso mil veces Porque yo ya existo ¿Cuál es mi camino? ¿Por qué me dejas Cristo? ¿Acaso he actuado mal? ¿Cuál es mi pecado? Dilo yo no puedo respirar Y me siento ahogado Y es Cristo Mi color de... What the fuck is... Solo se trata de hip hop Cuando hablo Escribiendo encerrado en mi cuarto Mis textos son la causa del infarto Y yo esperando que todo salga perfecto Peligas, líricas, que van el compás Desde atrás la verdad no lo puede evitar Me diga explicidad en directo papá Basta ya, déjala Si son pura bla bla Represento la calle más sucia del barrio Y la tele de usted quiebra fue por vocabulario Transa, hospitanza, soy justicia y cario Pero yo tranquilo la muevo del escenario Esta noche eres mía y nos vamos a fugar No me importa lo que digan en tu fucking hogar Yo te voy a raptar, conmigo te voy a llevar Juntos de la mano viajaremos mundo especial Oye baby prepárate porque llevas conmigo Dile a esos cretinos que no somos amigos Vos que somos, pasajeros del destino Solo es tu y yo, en el mismo camino Yeah, 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 oh De vuelta al juego, al estudio Para mis perros en las calles En las perreras Sabes de lo que estamos hablando Yeah, 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 sabes que es esto Directo para las calles Cruafi, cruafi, igual que un trófico ilegal La droga se mueve como el flujo manantial Si tu te la evita te podrías salvar Pero si te inyecta es difícil respirar Maridad, es la realidad de la ciudad Donde la inocencia se vende por nada La verdad, es que la verdad está camufla El pueblo no aguanta más Está we up Corrupción, no solo en las calles frías En el gobierno militar y policías Todos lavan el sucio dinero Y políticos en sus cuentas van sumando más cero Y apesta, que yo diga la que es Como es, no somos iguales motherfuckers Pero estamos en el mismo bloque Y la verdad, es que la verdad está camufla Y la verdad está camufla Gracias.